Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir Cuando fresca tu camino, solo cuestas por subir Cuando tengas poco hacer, y mucho que pagar Y precise sonreír, aun teniendo que llorar Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir Cuando fresca tu camino, solo cuestas por subir Cuando tengas poco hacer, y mucho que pagar Y precise sonreír, aun teniendo que llorar Cuando el dolor te agobie, y no puedas ya seguir Descansar acaso debes, pero nunca desistir A las sombras de la duda, puede bien surgir el triunfo Darse cuenta cuan cerca no pueda estar Mira hacia el cielo, extiende su mano listo para ayudarte No te des por vencido, solo sigue adelante Nunca pienses quedarte, nunca pienses rendirte Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen Cuando fresca tu camino, solo cuestas por subir Cuando tengas poco hacer, y mucho que pagar Y precise sonreír, aun teniendo que llorar Cuando todo este difícil, mas debemos de insistir Cuando todo este difícil, mas debemos de confiar El nunca te ha dejado, aunque así lo quieras ver Tu ayuda y fortaleza, siempre ha sido mi señor Cuando el dolor te agobie, y no puedas ya seguir Descansar acaso debes, pero nunca desistir A las sombras de la duda, puede bien surgir el triunfo Darse cuenta cuan cerca no pueda estar Mira hacia el cielo, el extiende su mano listo para ayudarte No te des por vencido, solo sigue adelante Nunca pienses quedarte, nunca pienses rendirte Subライvación en las dietas, nunca desplazadas Subライvación en lasわñas de la historia Resolvación en las v pastillas Música Gracias por ver el video.